Donald, te vuelves pa' casa, vuelve a la Pokeball ¿Qué pasa gazapete? Soy Droomel91 y estamos en el octavo episodio de Let's Play de Kingdom Hearts Final Mix en modo experto Y bueno chicos, en el capítulo anterior casi que nos conseguimos pasar el mundo completo de Tarzan Pero bueno, hubiese sido un capítulo de cerca de una hora o más Así que vamos a completarlo en este capítulo en el cual nos enfrentaremos al boss Y también tenemos que descubrir a quién ha disparado este señor Clayton Vamos a hablar con Jane antes de salir No te preocupes, Clayton no es mala persona, solo un poco impetuoso Sí, eso de que no es mala persona... Tú no has visto la película Tarzan, ¿no Jane? Los sin corazón Están atacando a los gorilas ¡Eh! Sin corazón Monos, moniles ¡Eh! ¿Te quedas quieto? Gracias, tío, todo un detalle Mono ¿Vale? ¿Rescatamos al gorila ese que había ahí o qué? ¿O cómo va esto? Has obtenido Gumi Coraza ¡Anda! Que me has dado un Gumi ahí por toda la cara Porque sí Porque eres un gorila Porque coleccionas Gumi Pues vaya Vale, el disparo, si mal no recuerdo, ha sido por aquí ¡Mosque de bambúes! A ver qué ha liado este... Este... Este señor Clayton Maldito Es que la pobre Jane viene con su padre aquí a investigar a los gorilas Y él pues viene con otras ideas, ¿no? Se ha obtenido Gumi Piro Vale, gracias Todo un detalle Vale, pues esos gumis Sí que nos van a ser ya útiles Para la nave Nos van a permitir utilizar magia con la nave Automáticamente, pero bueno La utiliza la nave ¡Eh! No me tiréis excrementos Que os he visto Os he visto las intenciones Es que los monos son mucho de eso, ¿eh? Si veis alguna vez un mono en la naturaleza ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado Yo no digo nada Hombre, si veis un gorila en la naturaleza No hay barrotes de por medio Yo que vosotros os tendría miedo Mucho miedo Son enormes O sea, sí Ahí se ve un gorilita ¡Oh, mira! Le llega por los hombros a Sora Así, los cojones Ese gorila Sería mucho más alto que Sora En la realidad Se lo comería con la mirada ¿Por dónde es? No es por aquí Pero no era por aquí ¡Señora! Tarzan ¿Tú sabes por dónde? ¡Hostias! Tarzan Ah, vale Me has asustado Digo ¿Cómo llevas el taparrabo, tío? ¿Cómo lo llevas puesto? No me asustes Ni idea, ¿eh? ¿Por dónde es? Tiramos por donde los gorilas Eh, los gorilas Los hipopótamos Es que si es por donde los hipopótamos ¿Por qué han puesto aquí los gorilas estos? Es un poco así como para nada Bueno, yo creo que ya En el capítulo anterior lo dejé claro Siempre que estemos en un mundo Con compañeros alternativos Al grupo normal, ¿no? A la party por defecto Donald y Goofy Pues me quitaré a Donald Sí, soy así Prefiero, no sé Un palo Prefiero un palo de compañero A ver si me entendéis A lo mejor un palo hace más daño Incluso ¡Eh, monas! He visto sincorazonas Una sincorazona Sincorazona mona Ven pa' acá No huyas Que se están tirando pedetes Mira, mira Me han soltado ahí una Una piel de plátano Porque sí Porque lo valen Porque les gusta Tirar pieles de plátanos Que eso por otra parte Es todo un bulo Eso de que la piel de plátano resbala Eso es mentira, ¿eh? Si no, vosotros Probadlo un día No, no lo probéis Que después me echáis la culpa Si os caí De verdad No, es que D.U.B. dijo Que no me caía Y me he tenido que llevar Tres meses en el hospital Porque me partí Múltiples Huesos No, 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 ¿eh? No lo hagáis Los plátanos resbalan Es cómico de ver Los dibujos animados En las películas Pero lo que es En la realidad Duele No me ha pasado Creo recordar No sé si me ha pasado Creo que no Vale Bueno, pero ya que sacamos anécdotas Una vez me metí un De muy pequeño, ¿eh? En esto que os cuento Me metí un garbanzo En la nariz Es decir, es que tiene que ver Esto con el plátano Bueno, ya que contamos Cosas cómicas así Que solamente pasan En los dibujos animados Pues bueno Eso me pasó a mí Me metí un garbanzo En la nariz Y me lo tuvieron que sacar Mis padres Poquito a poquito Ya, ya está Ya, ya con toda la anécdota Del garbanzo Ya me Puedo dar con un canto En los dientes Vale, voy a cambiar El equipo Un momento Solamente un momento Que no se hagan muchas ilusiones El pato Para hacer el trío Es que prefiero El trío este Lo prefiero con Con Donald Eh, Donald Ahí estamos Sí, confirmar Confirmar Es que Donald solo no Pero para los tríos Vienen bien En fin Maldita la hora Que le puse un trío A esto Vale, un cofre Es la primera vez Que me da un cofre ¿No? Creo que sí Vale Tres cachorros Bueno, Donald Te vuelves para casa Vuelve a la Pokeball Donald A la Pokeball Vale Listo Es que Yo llevo a Tarzan Porque tiene más nivel Tarzan Porque hace cosas Porque sabe moverse Eh, voy a ver Un momento Equipo Tarzan Tiene la lanza Y ya está Hostia, le puedo poner Defensa 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 a Tarzan Le voy a poner La pulsera Infinal Ahora va Tarzan Ahí con un taparrago Y con una pulsera Ahí Está gorda ¿No? Las típicas Que se ponen las mujeres Para las bodas Bosque de lianas Deberse por aquí Jeje Vamos a saltar Vamos a saltar Es que creo recordar Que en el capítulo anterior Me quedé aquí ¿No? Al final ¿Puede ser? Lo que pasa es que Como tenía guardado antes Sí, creo que sí Creo que me quedé aquí Saltamos ¡No! Salta Cojones Ahí estamos Esto siempre ha sido Algo bastante complicado Pero bueno Está divertido El tema de las lianas Prefiero deslizarme Por los troncos De los árboles Pero bueno Es otra Experiencia Tarzan Patrocinada por Square Enix Vale Saltamos aquella A esa Abajo ¿Y ahora qué? ¿Dónde es? ¿Por dónde es? Existe información No, eso no es una liana Eso está ahí Más de adorno Que No sé Iba a decir un chiste Pero mejor lo dejo Mejor me lo guardo Para mí Vale Vamos a tirar por aquí ¡Ey! Estrada de la selva What the fuck Ah, vale Otra zona ¿Dónde me estás llevando? ¿Dónde me llevas? He perdido el cofre ese Caray Caramba Subimos por aquí Esto que me lleva ¿La casa del árbol? Gran árbol Del interior ¿Qué me estás contando? Ah, mira ¿Dónde es? Aquí no es, ¿no? ¿Dónde era? Yo estoy hecho ya un lío Mira, por lo menos voy a Obtener Mucha experiencia Muy rica ¡Eje! No, vale Es aquí, es aquí Nada, no es aquí Aquí lo que había Era un gorila Casa del árbol No creo que estén En la casa del árbol Pero bueno Todo puede ocurrir Un Pum Cuando se publique el vídeo Vale, más monos dentro Pero vamos Hay Rastro de Clayton De momento La jungla la vamos a dejar Bien limpita De monos Y de sus excrementos Esos caquitas Caca de mono Que aco Vale, sube nivel buffy Y aquí tenemos otra vez El mismo gorila Que se está teletransportando De pantalla en pantalla Porque sí Porque él es así Porque él no vale Vamos a ver si tengo Alguna habilidad nueva Sora ¡Ey! Esto mola Bueno Me quito Vibra Vuelta veta No me voy a quitar Y este tampoco Bueno, este sí Me lo voy a quitar Ah, pero aunque me quite ese Solamente voy a tener Para el contraataque Nada Vale, chicos No sé lo que ha pasado Se había bugueado He vuelto A la tienda con Jane ¡Ey! Y al entrar En el bosque de bambúes Pues me ha aparecido esto Me ha aparecido Sabor Sabor ¡Eh! ¿Quién me ha curado? ¿Quién me ha curado? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el campeón? ¿Quién ha sido el héroe? En serio No entiendo Qué ha pasado Pero bueno Por lo menos Ya está solucionado Que es lo importante Ahí estamos Último enfrentamiento Con Sabor Creo que ya ha muerto Definitivamente Ha muerto Ha estirado la pata Colmillo salvaje ¡Qué útil! Ahora a ver ¿Qué es? ¡Eh! ¿A dónde va? ¿A dónde va la pequeña gorila? Se ha chocado con Jane Pobrecilla Estaba huyendo De los Cinco de razón ¡Oh oh! Madre mía No te abreces tanto Que te va a pegar los piojos Vale Vamos a volver rápido Y veloces A la tienda A la carpa Donde está Jane Campamento No me acuerdo Cómo se llamaba Esa pequeña gorila Tante Tanque ¿Dónde está Jane? Ah no ¿Dónde está Jane? ¿Qué pasa Tarzán? Algo se acerca Jane Peligro Jane cerca Cerca de casa del árbol Parece que hay problemas Vámonos Vale Y ahora creo que sí Que tengo que tirar Por donde los hipopótamos Cerca del árbol Supongo que será El gran árbol interior La zona donde están Las flores Vale Pasamos rápido Y veloz Por los hipopótamos Trolls O Hipopatrolls O hipotrolltamos O En fin Es que qué fácil Es caerse de ellos Pero qué difícil Subirse Vale Por aquí ¡Ay! 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 Ahí estamos Vale Subimos Y detrás nuestra Tendremos una liana Supongo Si no lo han cambiado De sitio Vale Aquí está Aquí está Venga Vamos pa'l arriba Gran árbol Del interior Vale Aquí están ¡Tarzan! ¿What the fuck? El amo del bosque El gran fruto negro Parece sospechoso Vale Pues ya está Vale Tenemos que utilizar La magia Contra las flores Y creo que entonces Podremos atacarle A la grande ¿No? ¿Puede ser? Creo yo ¿Eh? Vale Me queda esta Y me queda Ay, 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 ay Es que no me aparece Ni el indicador De vitalidad De De la flores Así que Supongo que se abrirá Si mal no recuerdo Al abrir estas ¿Puede ser? Bueno Pues Me ha dejado Por mentiroso Oye Vamos a meterle Hostias Hasta que pete Y ya está Vale Sí Tenía que hacer Lo de las flores Pero No sé No me lo han dejado Muy claro Clayton vino a la tienda Y es lo último Que recuerdo Clayton Gorilas Casados Terk Y yo Terk Terk Se llamaba la gorila Hay que salvar A los gorilas Vale Vale Y ahora Por aquí ¿No? Nivel superior Si me han puesto ahí Es por algo Gran foso Vamos a Restablecer Nuestros puntos Y creo que es por aquí Tiene toda la pinta Vale Vale Vamos a ver Yo creo que ahora Se ha abierto un camino ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser eso? ¡Ay! Pues si le he dado el círculo Carajo Nada Vamos a abrir todo el camino Creía yo que era por ahí ¿Cómo que será después Cuando se desbloque El otro El otro modo El modo este de Me saldrá Modo de minijuego Ya está No tiene más Vale Vamos a entrar en la cabaña De nuevo para Restablecer puntos Y vamos a tirar Por el bosque de bambú Hasta la zona De la otra Creo yo Nada Por aquí nada Aquí creo que sí Para ir locosa Aquí sí ¿Veis? ¿Veis? Lo que os dije Aquí es donde está el boss Venga Clayton ¿Qué quieres? Estás liando el taco ¿No? ¿Ves toda esa perilla? Toda esa barbilla Que tienes De un Golpe de la llave espada Te lo voy a quitar Clayton 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 no Clayton no Clayton no ¿Que no es Clayton o qué? ¿Qué me estás intentando decir? ¿Que es un sin corazón? ¿Que te explicas un poco como el culo Tazán? Perdona que sea yo quien te lo diga ¿Eh? Que a lo mejor debería ser Jane quien te lo dijese Después de varios años de matrimonio Más adelante Eh No irás a disparar ¿No? ¿Que agazas? Vale Eso sí que no lo he recordado yo Oh oh Parece que está volando Pero no Fijaros esa sombra Es un camaleón Es un camaleón Es un maldito camaleón Esta pelea Pinta Pinta Difícil No quiero decir nada Sora Cúrate Gracias Venga 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 Que no se diga Que no se diga Que eres el elegido Que eres el elegido Que te lo ha dicho Morfeo Si te lo ha dicho Morfeo Da igual lo que te haya dicho el oráculo Eh Por cierto Este Este amiguito nuestro No tenía esos tatuajes ¿Eh? Para Play 2 Venga Vamos 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 Venga A por el camaleón Vamos a por el camaleón ¿No? A quien tenemos que darle ¿No? Venga Venga Adiós camaleón Adiós camaleón 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 Bueno Bueno Vamos a repetir De nuevo No 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 Esto Esto no mola Bueno voy a hacer una cosa Me voy a cargar los monos Voy a prepararme mejor el El inventario Que iba un poco Escasete Dos pociones solamente Vale Adiós monos No Hormigas No No quiero hormigas No quiero hormigas Ahora sin corazónas De estas Hola Ven pa'ca Queda esta Queda esta Queda la loca Esta Vale Equipo Vamos a mirar al equipo Que le puedo poner a Sora Colmillo salvaje En lugar de bravo guerrero Le baja la vitalidad Vale Sustituyo el cuerno de Ifrit Estupendo Goofy Le pongo un cuerno de Ifrit Vale habilidades Sora Tengo pa' ponerle el contraataque Y se lo voy a poner Obviamente Tarzan No tiene para nada más Bueno Espérate Espérate Le voy a quitar algo Le voy a quitar algo Último Estertón Salud de hierro Tras queda fuera de combate El personaje ¿Qué es esto? Nada Le dejo lo que tiene Y a este hombre Se lo pongo todo ya Venga Eh no no Objetos 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 Cambiar En el baúl Tengo que tener ultra poción Eh Omnipoción Éter Omnipoción Venga Listo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Muy bien En pedo y medio Clayton está ya Eliminado Venga Lo que no entiendo En serio Es que Sigo flipando Pero si le había Quitado ya toda la barra De salud Vale Ha sido rápido Esta vez ha sido rápido Venga Que esto también sea rápido Que no se diga No 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 Camaleón malo Camaleón malo Camaleón malo Ejeje Me podíais curar Vosotros también ¿Sabes? No sé Así como detalle Lo digo Sois compañeros De equipo Y tal Venga 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 En serio Me molan tus tatuajes Camaleón Eres el primer Camaleón Que veo con tatuajes Por otra parte Vale Vamos a ver ¿Dónde está Clayton? Clayton está allí detrás Vamos a ver Vale Me he cargado El camaleón Que no entiendo Por qué antes No En serio Esta es la partida Bugueada Este es el gameplay Bugueado Lo vamos a titular Venga Clayton Cojones Me ha molado Ese deslizamiento Ahí Venga Listo Listo Eliminado Vámonos Gira Que lo hemos ganado Ay Me han dado Me han dado Me han dado Me han dado What? Oh oh Va a petar Va a explotar No No Se ha caído encima Solamente Bueno Otro rediseño Más De un jefe Que hemos visto En esta versión Final Mix Has obtenido El poder De curar Bien Bien Lo necesitaba Ahora si Esto va a ser Más fácil Chicos Ahora si Kirchak 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 Vuela 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 Que delicado Es Kirchak Dirág Prostgas Voy Todo por culo Jajajajajajajajaja Jajajajajajaja Hemos cambiado La linea temporal De Tarzan Yo no quiero decir nada ¿Y ahora a dónde tengo que ir? Tarzan, casa Tarzan, tío Eres muy raro Eres... Eres muy raro Eres muy raro, Tarzan Mijo Vamos a aprovechar esta habilidad Vamos, que de hecho creo que esta habilidad Está solamente para esto Un trozo de mitrilo Bien, soy especial No, no, no ¡No! 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 Vale Otros tres cachorros Y ya va siendo ahora que volvamos a la casa de los dálmatas Para entregarle la mercancía Salta 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 Muy bien No me acordaba yo de esta última parte de plataformeo ¡Ahhh! Anda Orichalcum Casi nada ¿Y qué hago? Bajo ahí a por eso Voy a bajar Mitrilo Esta hiedra parece trepable Muy bien Muy bien Pues ya tengo el primer orichalcum Del juego Material indispensable Para fabricar el arma artema El arma más potente del juego Sin duda Ahora por ahí He subido para arriba del todo Para nada Porque sí Porque yo soy así Porque me gusta subir arriba del todo Soy un explorador nato Vale Aquí está la cerradura Del mundo de Tarzan ¿Qué árbol más bonito? ¿Esta es tu casa? ¿Entonces? Las cataratas Las cataratas Se oyen desde aquí Amigos allí Ver amigos Ya lo entiendo Significa corazón Amigos de corazón Así que eso quería decir Amigos Mismo corazón Clayton Perder corazón No corazón No ver amigos No corazón No amigos Siento lo que dije Yo también lo siento Sí, uno para todos Que se besen Que se besen Mira las mariposas Están tapando la cerradura Mete la llave ahí ya Hombre Por el poder Que me ha sido encomendado Mundo cerrado ¿Qué es eso? Otro bloque Gumi ¡Gumi! Pero no es del rey Oh La salió novia Alguien acaba de ganarse Una nueva admiradora No, no, no ¡Daisy me mataría! Que no, que no Venga Donald Tío Aprovecha Que estás lejos de casa Campeón Una canita al aire Lo que pasa en la jungla profunda Se queda en la jungla profunda ¿Dónde vamos ahora? Peter Pan ¿Qué condujo Lo sin corazón A ese mundo El cazador Los atrajo Esta escena Nueva, ¿no? Su ansia De poder Fue el cebo Su ansia Pero parece que eso Que eso acabó Volviéndose contra él Sí Acabó devorado Un necio débil Como él Nunca habría podido Controlarlos Mira Jafar El chico Sí es un problema Encontró una de las cerraduras Tranquilo Tardará siglos En encontrar las demás Además Sigue sin tener ni idea De nuestro Otro plan Sí Las princesas Están cayendo En nuestras manos Una A una Hablando de eso Oh oh Tienen a Alicia Mardita Mardita Vale ¿Qué pasa? What? Vale Volvemos al campamento Supongo que será mejor Que nos vayamos ¿Hasta dónde iréis En vuestra nave? Bueno Ya veremos Sora Tarzan Amigos Sora ha obtenido Artesana Bien Mi primera Mi primer llavero Vale Sí Puedo cambiar La llave ya De forma Os ha aprendido El trío rojo Uh Nuevos tríos Interesante Interesting Vale Miembro de la tribu Miembro de la tribu Me mola Mira este Gumi Es el que cayó Del agujero aquel Parece distinto a los demás ¿Para qué servirá? Quizá Leon lo sepa Tienes razón ¿Qué tal si volvemos A Ciudad de Paso? Genial Déjame pilotar ¿Qué? ¿Qué haces? Suelta eso Soy elegido De la llave espada ¿Sabes? Te digo que no hay Snow Ya empezamos Vale pues vamos a dejar aquí El capítulo chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale a like y favoritos Si es así Y nos vemos en el siguiente episodio De Let's Play De Kingdom Hearts Final Mix En modo experto Adiós que zapetes ¡Suscríbete al canal!